La independencia de los países latinoamericanos fue traicionada en sus orígenes. La traición corrió por cuenta de las élites exportadoras de las ciudades puerto. El mismo año que Bolívar consolidaba la independencia, en Ayacucho, el Banco Nacional, emisor de la moneda, era cedido a los comerciantes ingleses. Bajo el lema de la libertad de comercio, sus manufacturas invadían el mercado interno. Inglaterra, desde entonces, sustituiría a España en el dominio de casi todo el continente. Lo que no habían conseguido sus ejércitos, lo conseguían sus empréstitos. La burguesía agroexportadora se convertía así en el apéndice agrario de la industria europea. Por primera vez en la historia, aquí en Latinoamérica, comenzaba a aplicarse una nueva forma de dominio, la explotación del negocio colonial a través de las burguesías nativas. Nacía el neocolonialismo. Colombia's liberator, Simon Bolívar, also knew London well. After he came here to seek this country's help, thousands of British and Irish soldiers went to Colombia to help it regain its independence, along with substantial finance and other support. Ladies and gentlemen, I ask you to rise and drink a toast to the people of Colombia. Napoleon invaded Spain. Civil war in Spain followed, disrupting control of Spain's South American colonies. On the sea, British blockades cut off Spain's reinforcements to the Spanish garrisons. answeredуль.com ¿Qué consiguió de que hiciera Tengono nacional La historia sabe que fue Haití que le dio el dinero y le dio el dinero con aviones para comenzar la lucha. Y los Haitíos demandaron solo una cosa de Bolívar. Cuando liberas Venezuela, cuando liberas Colombia, cuando liberas Argentina, cuando liberas Perú, liberas los slavos. Porque estas dos pistolas, estas dos pistolas pertenecieron a Bolívar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.